Este es el vlog del día de mi operación. Son las 10 y media, 10 y 40 por ahí y pues no puedo comer nada hasta después de que me operen, así que estoy en modo sobreviviente recordando lo que he comido en estos últimos días. Ahorita estoy saliendo de la casa de mi novia y pues estoy yendo hacia mi casa. Aquí en la mochilita cargo la camisa que me voy a poner después de que me operen. Mi operación es a las 2 de la tarde y tengo que estar a la 1 en la clínica. Estoy bastante nerviosa y como pensando en que todo salga bien y en qué podría salir mal, ¿me entienden? Qué nervios, qué nervios, pero bueno, ahí vamos. Estamos yendo rumbo ya a la clínica. Acabamos de llegar. Quien graba, quien reza, falta mi novia que me dé besos. Ya estamos aquí en la clínica. Ya estoy en la habitación. Solo me dejaron entrar a mí. No sé por qué, voy a preguntar después, porque después afuera está mi hermana, mi mamá y novia. Me tengo que quitar todos los piercings. Ya me quité desde la oreja, pero vamos por el de la ceja. Espera, espera, creo que era arriba. Sí, sí, ese era todo. Sí, era el pancha. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ya. Este no lo he sacado desde que me lo pusieron. Entonces, no me acuerdo, no me acuerdo. Tu cara. Ay, Dios mío. Te dolió. Pensé que me arranqué la boca. Este es un boca. ¿Tiene un hueco? Sí. No sé si es igual que lo que hace, no me acuerdo. ¿Cuánto parte está? En el momento parecía siempre los dos piercings. Ah, ya veo bien. Nada, qué diferente. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Sueve mejor o cómo? Qué rico. Salimos de operación y la verdad que este tiene un pelo en sueño, pero no siento absolutamente nada de dolor. Me he puesto, uy, me he puesto en la faja, velas y por aquí está el trinaje. Así que pues, solo voy a esperar cuando no salgo por las 7 de la mañana de aquí. Tres y media de la mañana y pues aquí seguimos. La verdad que me he despertado y levantado muchas veces. Siento que la faja me está apretando más. Pero bueno, habría que esperar que el doctor tenga que hacer, que comer y darme de alta. En casa, de esta manera, lo vas a poner aquí, porque tiene que llegar a tu lado. Y luego de ello recién puedes abrir y descartar lo que lo cierras y lo vuelves a abrir para que siga bajando. Hoy es martes, no veo nada, la verdad, pero ya me explicaron que tengo que drenar el tubito en casa, contarle fotos al doctor y en breve me va a dar más indicaciones para tener en claro. Creo que la comida, los jueves creo que tengo que venir. Vamos ya. Ya me puse la camisita y esperando para que nos recojan para irnos. Y bueno, por aquí, lo que drena. Ya estamos rumbo a casita con mi drenaje y mi novia. Quiero que la fuerza nos acompañe en el día de hoy. Tengo mucho sueño, tengo hambre y tengo que tomar muchas pastillas. Acabo de llegar a la casa de mi novia. Me voy a colocar estos trapitos porque resulta que la faja de la parte de la axila como que me aprieta mucho y el doctor me dijo que me ponga algo ahí, si no me iba a hacer una herida o se me iba a quedar marcado. Estoy así, sentada, apoyada en un osito de peluche porque no me puedo echar y creo que eso es lo más fastidioso. Entre otras noticias, he gastado como 100 soles en pastillas y ni siquiera he comprado todas las pastillas porque había una que no había y en otras pues había muy pocas unidades. Así que así va la situación actual de mis gastos con respecto a la operación. Mi novia fue a comprar esa cosita para el cuello y acabamos de comprar una almohada nueva porque la otra no daba para esta situación. Y esto sería todo hasta el vlog de hoy. Quédense mucho bebés, nos vemos en un siguiente video. Adiós.